Y esto es un lugar de amor La pica en la cara es un brillante Para ver a verte con el corazón La fe en la comunidad no se ha vencido Y esto es un lugar de amor ¡Súbale, súbale, primo! ¡Súbale, súbale, primo! ¡Súbale, súbale, primo! ¡Súbale, 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 primo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y a ver, ¿se la sabe la raza? ¡Cándale con nosotros, dice! ¡No se oye! Es tu memoria, memoria mía ¡Gracias! Dígate, pregúntelo, que no te quise Dígate, engañada, que fui soledad Dígate, pregúntelo, que no te pasé Pude tú la espalda por mi dolor Dígate, engañada, que no te pasé Dígate, engañada, que no te pasé Dígate, pregúntelo, que no te quise Dígate, engañada, que no te pasé Dígate, engañada, que no te pasé Y desde hoy la raza dice ¡Suscríbete! 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 Gracias por la invitación Juan, muchas gracias y aparte quiero mandar saludos a mi compañera Jaron, la próxima elección prende el alma de los alegres en Arán les dedico a usted y bueno, ahí les va guiaré lejos de ti prenda del alma sin verte sin oírte sin hablarte a cada instante intentaré de acordarme aunque sea un imposible nuestro amor ¿Cómo quitar la esencia de las flores? ¿Cómo quitarle al viento a la armonía? ¿Cómo negar que mi amor vida mía? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión en la vida? de mi alma a las coudes Al ver que no el destino nos condena Viviente que me olvides tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo No muero mis cambios y a su oculta Amor, quitaré el brillo a las estrellas Amor, quitaré el brillo a las estrellas Cómo dejar que sufre el pecho mío ¿Cómo volar de mi alma a esta pasión? Sube A este lado también vamos a ver el acordeón ¡Au! A este lado también vamos a ver el acordeón ¡A esta hora también vamos a ver el acordeón! ¡A esta hora también vamos a ver! ¡A esta hora también vamos a ver el acordeón! ¡A esta hora también vamos a ver el acordeón! ¡A esta hora también vamos a ver el acordeón! ¡A esta hora también vamos a ver el acordeón! ¡A esta hora también vamos a ver el acordeón! ¡A esta hora también vamos a ver el acordeón! ¡A esta hora también vamos a ver el acordeón! ¡A esta hora también vamos a ver el acordeón! ¡A esta hora también vamos a ver el acordeón! ¡A esta hora también vamos a ver el acordeón! ¡A esta hora también vamos a ver el acordeón! ¡A esta hora también vamos a ver el acordeón! ¡A esta hora también vamos a ver el acordeón! Quiero que sepas que yo te cruzo Que tuve la culpa al perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya de correr Que si no hay cariño que no haya de correr Que si no hay cariño que no haya de correr Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito aunque supo quererme Yo ando buscando con grandes ligencias Antes que no invisto yo pueda perderte Quiero que sepas que yo te cruzo Tuve la culpa al perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya de correr Que si no hay cariño que no haya de correr Ya está Gracias, un aplauso por favor para Twayne Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso en esta noche Muchas gracias a la gente que está disfrutando la música